Para referirse a este tema tiene la palabra el senador Rubén Camarillo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Solamente quiero venir a la tribuna a hacer una reflexión respetuosa con todos los miembros de esta asamblea. Si el objetivo es formar una nueva comisión, porque sería una nueva comisión, por cierto, sería la tercera comisión que se forma con el ánimo de ser intermediarios en este conflicto. Y yo digo la tercera porque la primera lo conformó la mesa directiva de la Comisión de Energía del Senado de la República, de la cual me ahorro formar parte. La segunda fue una comisión formada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias de los grupos aquí en el Senado de la República. Y personalidades como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico Nacional. Y la verdad es que al final del proceso de intermediación en estos dos eventos anteriores, el resultado ha sido contundente y ha sido de que existen en México los canales legales necesarios y adecuados para que todos estos trabajadores que en su momento decidieron interponer demandas ante el Poder Judicial fueran resueltas de acuerdo a las leyes del Estado mexicano. Por eso, siendo congruentes con lo que siempre hemos venido a decir a esta tribuna, quisiera hacer las siguientes puntualizaciones. Primero, los legisladores del Partido Acción Nacional defenderemos la vida en este y en cualquier otro evento que se diera dentro o fuera de nuestro país. Le exigimos al líder del ESME que sea él, que sea él, el líder del ESME, quien haga uso positivamente hablando de su liderazgo para que estas personas que hoy están en huelga de hambre la terminen, porque será una infamia, una infamia imperdonable que en un movimiento sindical en cuya causa podemos o no estar de acuerdo todos, lo que será una infamia es que, como presea de este movimiento, alguien pierda la vida. Me parece entonces que debemos dejar muy claro que en todo momento las autoridades de la República han estado atentos a este movimiento. Lo fue el gobierno federal, el Ejecutivo, lo fue el Poder Legislativo a través del Senado de la República, lo fue el Poder Judicial de la República, hasta su última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie, responsablemente hablando, puede decir que el tema del ESME, que el tema de la liquidación de la empresa Luz y Fuerza del Centro no ha sido atendido de una manera adecuada dentro del marco legal de nuestro país. Y yo quisiera recordar a todos y cada uno de los miembros de esta asamblea, cuál es el fondo del asunto. El fondo del asunto es que se tuvo que liquidar una empresa improductiva, ineficiente, costosa para el Estado mexicano. Hay que recordar que Luz y Fuerza del Centro no fue liquidada por ser una empresa productiva o ser una empresa que le generara beneficios al Estado mexicano y a los ciudadanos de este país. Ese organismo fue liquidado porque tenía una situación financiera insostenible. Fue liquidada porque le costaba más de 42 mil millones de pesos a los mexicanos. La pregunta en todo caso sería, si así como se pretende dejar todo el cargo de la responsabilidad de la liquidación y del tema hoy de los huelguistas al gobierno federal, se ha pensado en algún momento el por qué en 15 años, en 15 años, hoy el sindicato que reclama sus derechos no estuvo en la posición de permitir que esta empresa pudiera subsistir y fuera una empresa productiva, que fuera una empresa competitiva, no una empresa que le costaba 42 mil millones de pesos al Estado mexicano. Así es que termino, presidente, diciendo que los legisladores de Acción Nacional no es que no queramos apoyar este grupo interparlamentario de grupos, perdón, este grupo le llamaron plural, este grupo plural, sino que esa experiencia ya la vivimos. Ya fueron dos grupos plurales los que se formaron en el pasado con el ánimo de mediar la situación. Pero el resultado fue claro y fue contundente en ambos casos que en este país afortunadamente todavía existen los recursos y los canales legales que existen en un poder similar a este, que es el Poder Judicial de la Federación, en donde se ha dirimido todos y cada uno de los recursos que ha interpuesto el sindicato en mención. Sí queremos dejar claro que apoyamos todas y cada una de las acciones que se tengan que llevar de carácter cautelar para que bajo ningún motivo ni ninguna circunstancia ninguno de los hoy miembros del ESME en huelga de hambre tengan que perder la vida porque sería una infamia. Muchas gracias.